No me conoces a vos Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas y amarte verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abrir Lo que era darte este amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esa vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Surpresas hay por vivir No me conoces aún Porque dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Y nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esa vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esa vez con una mirada Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Eso Adiós Adiós Anos